¡Suscríbete! 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 miedo lo que va a decir yo no sé qué va a contar él de paranormal pero bueno la locura bueno, ¿qué les parece? yo no vamos a acotar si comenzamos a contar un poco las historias no vamos a perder ni un minuto porque hay mucho para contar y no sé quién quiere arrancar Aldo, ¿te parece a vos empezar? yo lo que quería hacer quería hacer una relación con el programa anterior que empezamos ¿tiene relación con el programa anterior? sí, porque lo nombramos el programa anterior, ¿de qué hablamos del programa anterior? de Narciso Ibañez Menta Narciso Ibañez Menta uno de nuestros primeros hombres del terror que ha hecho películas digamos muy taquilleras acá en Argentina, no sé afuera la verdad que no lo he investigado pero bueno, eso nos dio el pie como para hoy estar acá hablamos de las generaciones y ahí empezamos a hablar hablar de todo un poquito y salió el tema de que las historias de terror que cuando nos aburríamos y se nos cortaba la luz ¿qué es lo que hacíamos? y todos contábamos historias de terror o teníamos miedo a la oscuridad imaginábamos cosas y de ahí salió surgió este tema gracias Aldo así que bueno que siempre siempre se ponía ¿no? una vela se apagaban las luces o un día de tormenta que se cortaba la luz entonces estábamos a la luz de la vela estábamos contando así cosas historias inventadas muchas de terror y aparte del juego con las manos ¿no? el juego de las sombras que hacíamos exacto y también existen las leyendas urbanas ¿no? uno conoce del país donde está o la provincia o el estado donde se encuentra uno escucha que hay historias ¿no? ahora después vamos a contar un poco que el hombre lobo bueno el hombre lobo el lobizón ¿no? en otros países la novia que aparece muerta en la ruta ¿no? o sea hay la luz mala le dicen en Argentina otras cosas la luz mala yo me acuerdo cuando era chico decían eso la luz mala y uno uno se imaginaba la luz pero no sé por qué mala o sea le tenía miedo te decían la luz mala y vos decías pero ¿cómo será la luz esa? o sea ¿cuál? la verdad nunca me puse a pensar de chica yo tampoco me lo estás planteando ahora me lo estoy planteando también ahora me decían la luz mala y yo ya tenía miedo pero no sabía cómo era esa luz o sea ¿qué había en la luz? el viejo de la bolsa ah bueno el viejo de la bolsa pánico ¿no? pánico le tenía veíamos un viejo en la calle medio así croto con algo y ya vos pensabas en el viejo de la bolsa no sé si a usted les pasó pero a mí me pasaba me la decía me pasó no me pasó en un cumpleaños de esto que hablaban de la luz mala donde tenía una persona que muy digamos nacida criada en el campo con todas estas historias y él decía de que sí sí es cierto salías de noche cuando claro en el campo viste que no había luz o sea te entras en las profundidades no había luz y ver esa luz a lo lejos que caminaba que se movía que desaparecía que aparecía de golpe en otro lado y a su vez tenía alguien también en ese como es en ese mismo cumpleaños una señora que la contrapartida decía que de acuerdo a la a la ciencia se había comprobado de que eso era el reflejo de los huesos de los animales muertos que era que era la iluminación claro iluminaba la luna iluminaba la luna y se veía así pero bueno qué sé yo no sé sabemos bien que sabemos bien que que la este como es que la mente juega también ese tipo de cosas de ver algo y uy lo vi allá lo vi allá y en realidad son reflejos internos bueno bueno todo está relacionado bueno aparte nuestra imaginación también nuestra imaginación con un ambiente propicio vuela a más no poder ¿no? o sea a mí me encantaba todo eso estamos como propensos a ver cosas que por ahí no existen ¿no? pero guarda y hemos visto por lo menos yo y sé que ustedes también hemos visto algunas cosas hemos experimentado algunos hechos que para nosotros son paranormales ya no son normales al diario ¿no? así que no sé que vos Aldito puedes empezar a contar algo o como vos quieras bueno nosotros tenemos un productor que es medio fantasma algo así ¿no? ya tenemos ahora lo puedo decir porque está está lejos de la computadora no escucha no 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 escucha no sí si quieren empezamos qué sé yo yo lo que tengo para compartir son historias reales de trabajo que he realizado porque saben que así con esta vestimenta no salgo hacia la calle gente quede tranquilo pero soy bastante brujito pero bueno como quieran no sé si empezamos con alguna historia o arranco ustedes diganme arranca tranquilo sería bueno no dije que diganme me me tiene que decir diganme me 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 así como para recordar historias de digamos cuando yo hago energización de casa o lo que llama la gente limpieza de casa o de personas entonces bueno me junté algunas cositas que me acordaba un poco y traté de de transcribirmela para no olvidarme detalles tengo muchos pero bueno me separé cuatro creo no sé cómo para contarles para tampoco no aburrirlos pero podemos arrancar por ejemplo que una de las veces me llamó una señora era me acuerdo del barrio donde yo vivía antes en Buenos Aires zona oeste muy preocupada me contactó porque no podían dormir por las noches porque escuchaban ruidos extraños que venía del altillo y me cuenta que bueno el marido subió un par de veces al altillo a ver qué pasaba y la verdad que no vieron nada y sugerencia de amigos porque lo comentaban dijeron bueno por ahí tenés ratas y ellos también pensaron así que llamaron no sé cómo se llaman las empresas desratización no sé cómo se dice pero bueno sí, desratización ok bueno llamaron obviamente esta gente vino miró toda la casa miró al altillo y dijo no hay nada igual les pusieron cosas cebo no sé pero dijo no hay rastros así que pareciera ser que no es esto y bueno me llama y bueno voy a hacer una visita a la casa yo a veces hago a distancia o cuando estoy cerca del lugar voy al lugar entonces bueno fui a la casa y bueno al recorrer la casa ya al entrar había como una energía media rara yo ya empiezo a percibir las energías pero bueno como decían que los ruidos venían del altillo subo a ese altillo y bueno y ahí ya la sensación que yo empecé a percibir ya era muchísimo mayor y empecé a sentir así como una sensación también como de angustias ¿no? bueno aparte digamos de trabajar en esto haciendo este trabajo yo lo que tengo es una percepción extrasensorial o mediúmica y bueno y ahí percibo a una niña que estaba en ese altillo como pidiendo ayuda ¿no? una niña que entró en diálogo con esta niña y había sido encerrada ahí por mucho tiempo porque tenía como aparentemente una enfermedad mental y bueno la tenían encerrada ahí hacía muchísimos años ¿no? la casa esta era una casa vieja y bueno ¿qué murió en ese lugar? sí no sé si en el altillo pero en la casa seguramente pero la encerraban ahí el altillo era el lugar donde la mantenían encerrada no podía casi ver a nadie de la familia la tenían ahí pobre ¿no? y sí obviamente murió no sé dónde en qué parte de la casa o dónde pero bueno la cosa es que había quedado como su alma atrapada en ese lugar no necesariamente por ahí uno tiene que morir en ese lugar para que el alma quede pero por ahí muchas veces el alma regresa al lugar donde estuvo mucho tiempo así que pero bueno la realidad eso nadie la sabe dónde fue exactamente el lugar donde murió pero bueno ahí una vez que percibo todo eso empiezo a hacer el trabajo mío este de ayudar al alma a poder salir de ese atrapamiento de liberarse y bueno conclusión para no hacerlo largo una vez que finalizo el trabajo yo le comento a esta gente porque obviamente lo percibo yo solo les comento lo que había sucedido y bueno por suerte al pasar los días no sintieron más ruidos y se sintieron bien bien y de hecho volvieron no volvieron sintieron la casa como un hogar como que era lo que les estaba faltando que suceda en esa casa así que bueno esta es la primera historia paranormal digamos que le ponemos título paranormal de lo que sucedía y vos sabes que me hiciste acordar bueno porque viste que los altillos y los sótanos son como muy son como el lugar el lugar ideal para estos espíritus para estas almas perdidas o lo que como donde donde habitan nosotros yo tenía 14 años nos mudamos a una casa en Tigre allá en Argentina Buenos Aires era una casa que estaba hace un tiempo abandonada porque la persona había muerto una persona y una viejita quedó ahí murió bueno y la casa la tuvieron que buscar quienes eran los parientes y todo eso bueno la casa lo que supimos nosotros que la casa estuvo un tiempo cerrada cuando nosotros fuimos a vivir ahí hubo que hacerle muchos arreglos hubo que limpiarla profundamente porque estaba como abandonada y era una casa muy buena en su época había sido muy bonita pero estaba abandonada al fondo había un gran fondo con un árbol en el fondo que también tuvimos que limpiar todo bueno la cuestión es que mi hermana mayor que tiene así como unas como si fueran visiones perfecciones y demás nos dice mi hermana solo tiene un año más que yo en un momento en esta casa dice ella hay un altillo ¿no? pero nunca hay que nunca hay que abrirlo dijo ella bueno nosotros dijimos fuimos a buscar el altillo porque es curiosa aparte cuando uno es chico le dicen esto no lo hagas y no vayas ahí yo voy bueno y mi papá era peor que nosotras porque mi papá dijo ahí vamos a buscar el altillo empezamos en una casa muy grande empezamos a buscar el altillo nunca encontramos el altillo ¿no? no lo encontramos nosotros dijimos pero Oscar ¿qué te pasó? ¿te falló? la cargamos y dice no, no en esta casa hay un altillo y nunca hay que abrirlo dijo o sea eso decía ella ¿no? bueno listo pasó el tiempo nosotros empezamos a escuchar como Aldo que cuenta de esta gente empezamos a escuchar de noche cosas en el pasillo teníamos un pasillo el cuarto nuestro el cuarto de mis padres y escuchábamos sobre todo en la cocina en la cocina escuchábamos ruido de agua ¿no? como que caía bueno se nos ocurre una noche levantarnos con mi hermana y mi papá también ¿no? dice mi papá vamos a mirar porque no puede ser que ¿quién dejó la canilla abierta? pero de todas maneras no es que fuimos con esa confianza hay alguien dejó la canilla abierta en la cocina vamos no fuimos como con temor no sé por qué porque se perciben esas cosas así como que hay un ambiente pesado cuando nos vamos acercando a la cocina vemos una viejita literalmente parada o sea delante de donde es que lavas los platos pero era era una viejita una viejita de espaldas ¿no? y nos quedamos congelados con mi papá mi papá que era más miedoso que nosotras decían mi papá decía y le hablamos y le decimos esto y mi hermana decía no 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 vámonos vámonos a cada uno a su cuarto y nada pero mi papá era muy curioso y yo peor que él entonces mi papá le dice algo y aunque ustedes no crean se da vuelta la viejita ¿no? salimos todos al cuarto obviamente desaparecimos todos eso nos pasó un montón de veces sentada en o sea estaba en el living en ese árbol que yo les digo sentada debajo del árbol la hemos visto un montón de veces o sea era como común verla pasó mucho tiempo para hacerles corto donde un día bañándonos o sea había un solo baño grande con bañera y todo un día una de mis hermanas más chicas estaba bañándose y miraba o sea nadie había mirado el techo de arriba de la bañera o sea es como había pasado tiempo y vemos un como un cuadrado como un rectángulo sellado entonces ahí cuando vemos eso sellado qué hace mi papá dice ahí está el altillo entonces mi papá ya con pinza con todo el papá quería ver si había un altillo y ahí mi hermana le dice no 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 tenés que abrir el altillo entonces bueno no se abrió nunca después nos dimos cuenta que sí que había un altillo porque desde el lado de afuera desde adelante no se veía pero si ibas al fondo te subías a una escalera o algo podías ver que había un espacio eso era un altillo qué había si estaba la señora ahí si qué era no sabemos nunca fue algo que nos hizo algún daño ay pero Analia ahora nos dejaste te querías saber que había en el altillo ese no no porque no si voy no no lo dejamos no lo dejamos no lo dejó mi hermana pero nunca nos hizo nada malo no o sea nunca nos atemorizó aparecía no sabemos si era ella cuidándonos porque mi hermana decía que hay quienes te cuidan no de otros que hay un mal mi hermana se tiraba más a esa a esa afirmación de que había algo malo en el altillo que quería salir o que estaba esperando que lo abran y la y el alma de esta señora que había muerto en su casa es la que nos protegía ¿no? entonces creo yo que tal vez puede haber sido algo de eso pero eso fue una experiencia muy vivida cuando yo tuve tenía 14 años vivía hasta los 16 ahí dos años en esa casa necesariamente no no es que las energías que hay son malas a veces si otras veces no a veces no quieren que ocupen la casa otras veces no se quieren ir pero bueno lo ideal sea buena sea mala lo ideal es que continúen con su camino de luz porque quedaron atrapadas y le hace mal a esa energía de hecho no puede progresar esa energía y algo nos consume porque fíjense que necesitan tomar energía de alguien y de quien va a tomar por más que no nos quiera hacer daño de los que vivimos ahí exacto exacto buenísima la historia pero quería saber que había en el altillo ahora voy a ir a darme la dirección después después dame la dirección y volve yo te voy a dar la dirección para que se existe todavía y creo que está abandonada mira vos así que bueno a ver si el señor Daniel tiene algo para contarnos yo estaba pensando en alguna historia de camping alguna historia de esas de noche con luna o con sonidos o sea uno que se aprovechaba cuando estaba así bueno con amigos cuando uno era chico escuchar sonidos de lejos que son los sonidos de la naturaleza no es que iba a escuchar un luna sí bueno pero viste que la imaginación moela claro bueno pero usabas eso el aullido del perro para decir que que cuando el lobo porque uno cuando era como era el mayor siempre decía no porque el son los lobos que se están llamando y se están juntando y van a venir para acá y después veías alguna sombra y querías salir corriendo o meterte lo más adentro adentro de la almohada en lo posible este pero no recuerdo alguna me gustaría recordar alguna de las pero escucha Dani nunca viste una sombrita pasar miles de veces ah bueno viste alguna cosita he visto he visto bueno mira el año pasado estamos en los 24 sí el año pasado cuando cuando se da digamos el fallecimiento de mi mamá en la casa de ella ella muere en su casa ¿no? este en su cama en su dormitorio y pero ya venía en un estado de agonía y estaba mi hermano estaba su familia y ellos sintieron vieron lo definieron como sentir porque al querer al querer verla como si fuera algo material no era pero si vieron pasar vieron el reflejo algo blanco o sea como la altura de una persona blanca que pasa hacia el lado de la pieza después otra que sale de la pieza más tarde otra que cruza desde el fondo como que había dos dos este imágenes así blancas que estaban pasando viste cuando cuando pasa que vos lo ves lo ves con el rabillo del ojo como quien dice ¿no? se pasan y te llaman la atención y cuando mirás no está y bueno justo en ese momento yo estaba esta es otra de las cosas es otro tema que a veces es peluznante ¿no? pero que es maravilloso yo recuerdo que llamé ese día y hablo con mi hermano y me dice no bueno está mal yo le digo ¿querés? le digo acercarle el teléfono y le acerca el teléfono al oído de mi mamá y yo bueno hablo con ella como diciéndole no este hola mamá mira estoy lejos pero estoy bien o sea no estaba en el país de hecho lo estaba visitando a ustedes estábamos los tres juntos como es el bueno un poco sintiendo esa despedida colgamos el teléfono y al a las poquitas horas fue que que mi mamá fallece como que estaba esperando la charla ¿no? o sea le faltaba la despedida del hijo entonces bueno que yo por un lado me dejó aliviado porque es como decir no sé estuve de alguna manera estuve o que digamos que le corté esa agonía ¿no? que ya traía hace un par de días pero bueno eso es un agregado perdón es nada más que es como para contar la historia completa pero esto de ver pasar ellos me contaron ¿no? que vieron pasar estos dos espectros blancos mirá vos yo sabía que y eso me gustaría preguntarle a Aldo ¿no? siempre he escuchado de las sombras negras o sea esas sombritas que van vienen ¿no? y uno las ve de refilón ¿viste? o a veces las ve muy claras pero no había escuchado de ver blancas o sea mirá vos es la primera vez en serio que escucho que pasan blancas sí a ver por ahí no es tan común que se perciba de color blanca o que la gente común por así decirlo entre comillas lo vea de color blanca mayormente cuando alguien ve algo lo percibe de color negro no significa que sean digamos seres malos o sea hay otra característica que los hace malos pero sí no es tan común que sean blancos pero sí lo que está contando Daniel es muy común cuando alguien está en ese estadio ya despidiéndose vienen vienen a buscarlo vienen a veces a partir de familiares a ver nosotros como almas cuando alguien está haciendo una transición por más que nosotros hayamos partido hace tiempo es como que nos como que tomamos la forma del que se está yendo en ese momento para que nos reconozca porque por ahí uno trasciende y ya está transitando u otra vida o en otro estadio pero cuando hay que ir a buscar digamos que como que toma la forma para que lo reconozca y le sea el tránsito más más fácil que nada que lo están esperando así que nada está buenísimo así que es muy común esto que contó Daniel que suceda y que logren notarlo algunos es como que toma mucha fuerza y es más visible para muchos yo creo que es una tranquilidad para ellos y inclusive otra de las cosas que pasa que cuando están así en periodos de agonía que no son muertes instantáneas o un tiempo antes que uno ya sabe cómo va avanzando que todavía por ahí se pueden comunicar cuentan que todo no hay un día que no sueñen con estoy hablando con mamá estoy hablando con papá estoy hablando no están soñando están con ellos exacto o sea que están ya en contacto ahí ya te das cuenta que bueno que no es mucho el tiempo que queda ¿no? quiero leer un mensajito a ver a la gente le decimos vamos a prepararlas estamos serios porque el tema está bueno claro porque hay varias cosas pero vamos a meter un chiste pero a la gente le sugerimos que apague la luz y se ponga una vela y escuche el programa y que le salga un mirito está bueno si no lo ven ahora en vivo pero cuando lo estén viendo cuando nos estén viendo nos vestimos así para todos ustedes y bueno acá nos dicen qué gran producción chicos o sea están hermosos dicen una producción hermosa dice que su papá yo particularmente estoy hermoso no si vos estás divino estás para bien te digo para la imaginación de mucha gente bueno dice dice que el papá de ella le contó que una vez vio el lobisón ¿se acuerdan que hablamos del lobisón? dice un perro enorme pasando por un alambrado como un ser humano puso las dos dice manos para bajar el alambre y pasó las patas de atrás de a una dice dice que lo alumbró con una linterna el lobisón lo miró y tenía unos ojos que brillaban como dos estrellas rojas ¿no? esta es nuestra querida Mariana Mariana dice que no duerme hoy Mariana con estas historias ¿le contaba el papá eso? es el presente de Mariana la de siempre sí, sí es nuestra querida Mariana bien le ponemos presente a Mariana el papá se lo contó sí, sí, sí claro bueno son esas historias esas historias que decíamos más allá de que le crearon son esas historias de mesa de día de tormenta con la luz cortada ¿no? y una vela se cuentan esas cosas tal cual me encantaba me encantaba por ahí en los cumpleaños que nos juntábamos por ejemplo más que nada en la familia de mi madre de mi mamá eran de contar esas historias y nos encantaba yo no sé si eran inventadas o no pero no importa estábamos todos ahí mirando después nadie se movía nadie quería ir al baño nosotros acompañábamos al baño mi familia es muy hay muchas brujas en mi familia mucha gente bruja somos un gran matriarcado por eso estarás así con vestidos obvio yo me identifico porque no pero en mi familia somos un matriarcado muy grande somos la mayoría mujeres y les encanta todo lo que es de todas maneras nos ha pasado a todas cosas miren lo que les cuento cuando yo llegué acá a los United States estaba la primera navidad que yo pasé acá todo el mundo dije bueno terminó antes de las 12 porque acá no estamos esperando las 12 chicos porque nadie los festeja se festeja el otro día recién navidad bueno ya habíamos comido temprano y habían alquilado unas películas de terror para ver toda la noche navidad ¿ustedes les parece? no te puedo creer en navidad en navidad mi familia mi familia por eso salió el grinch todo eso y la película de terror vamos todos estábamos todos pero toda la familia completa hasta Sergio que había venido bueno ponen la película de ¿cómo se llama esta? la de la de esos dos que son psíquicos y que Anabel una de las de Anabel alucinante no no estábamos todos ahí y resulta que un ratito antes de ver la película en la misma película que no la ponés te dice que hay una acá que vos podés ver si hay alguna 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 cosa una entidad bueno una entidad eso entonces todos nos bajamos de la y en la película todo el mundo que lo transmite no no encima la casa de mi mamá es como media tenebrosa porque es oscura es una casa vieja muy grande de esas gringas de antes y es media tenebrosa la casa de mi mamá entonces era era un puro grito porque alguien que te tocaba a propósito viste o hacían algo o andaban allá allá yo vi en la esquina una noche divertidísima le digo y fue una navidad pero no esto no es todo resulta que nos sacamos una foto un día antes entre todos así como vamos a sacarnos una foto en familia nos sacamos una foto y atrás da el ventanal de mi mamá de frente cuando miramos la foto había un un visitante teníamos uno una imagen así como oscura pero media transparente parada en la foto al lado de uno de mis sobrinos así y es verdad lo que les estoy contando o sea que había alguien que estaba con nosotros y nosotros la otra noche dale 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 así que y siempre en la casa de mi mamá pasan cosas siempre en lo de mi mamá se abre una puerta se golpea se abre y se golpea de golpe así pum hemos visto pasar ¿no? hemos visto pasar sombras pero hemos visto pasar una persona directamente un hombre todos los que han dormido en esa casa o que duermen en un X cuarto que es ahí que parece que estuviera siempre decían te molestan de noche te molestan ¿no? mi hijo me contaba no quería dormir más ahí porque decía la noche mamá hay alguien que me molesta ¿cómo hay alguien que te molesta? ¿quién te molesta? ¿quién? ¿tu primo? no, no mamá es algo que se sienta en la cama yo me he despertado está sentado es una cosa negra y está sentada o sea mi hijo tenía 12 años lo tomaba como algo más no sé él no lo no lo tomaba con terror o sea nunca tuvo miedo pero sí todos han experimentado mi mamá también ha experimentado bueno hagan una colecta y yo viajo para los Estados Unidos para United States of America no vos tenés que venir Aldo vos tenés que venir y vas a ver que entras y seguro que te recibe igual le mandamos saludos a quien está detrás tuyo Analia pero no te asustes por los dos saludos pero eso es verdad lo que estoy contando es verdad y yo también no estoy exagerando en serio que tengo uno atrás a mi sobrino una mujer una mujer mirá en serio y cómo es qué es cómo es es una señora mayor tiene como un sombrero con colores y el pelo un poquito ondulado nada hasta ahí mirando atenta no sé a quién tiene que ver porque no sé si tiene que ver con vos no sé si te resuena alguien que haya usado sombrero con colores si tiene el pelo por ahí ondá es una mujer mayor puede ser mi abuela a mí me han dicho que mi abuela siempre está conmigo mi abuela materna si dice algo o hace algo te digo hasta ahora está ahí esta pasa se mueve atrás tuyo mirá vos pero vos sabés que me acabas de decir eso y se siente el frío se siente el escalofrío como que sí se movió eso es particular eso es para también tener en cuenta cuando alguien perdón lo cortamos 300 veces a Dani ahora te dejo hablar pero para continuar con esto cuando hay algo paranormal en una casa algo muy característico es el cambio brusco de temperatura por ahí la casa tiene no sé una temperatura agradable y van a un lugar y está demasiado frío a ver no cuenten un lugar que están con la estufa en el living y van a un cuarto donde está todo cerrado y una ventanita abierta no no más o menos que sabiendo que está cubierto el lugar y todo y sienten esa baja de temperatura ya es una una señal a mí es la primer señal que detecto cuando cuando veo o voy a algún lado ahora si no le interrumpo a Dani contá contá tranquilo ahora me generaste un tercer perdón si te voy a interrumpir te voy a interrumpir creo que puede ser que sea una abuela ahora te está tomando del hombro ¿sentís algo en el hombro? ay dios en el hombro no en el otro hombro no no pero ese tengo hasta hasta los pies siento algo re fuerte o sea señor sí es algo que te está haciendo bien porque si no ya estaría bien no no sí sí es como saludando igual después vamos a ayudarle a la luz pero no no siento temor no siento temor bueno me paso cortito también cortito para que pueda hablar Daniel yo estuve en un lugar aquí muy importante que es un un templo muy importante donde yo estuve en ese lugar y estaba como orando y sentía como me acariciaban la pierna ¿no? una de mis piernas o no acariciarme sino como hacerme así porque yo me había puesto a llorar y yo sentí que era mi abuela mi abuela materna ¿eh? la materna con la que yo no conocí y sentí que era ella no sé por qué y yo no conocía a mi abuela y no sabía pero había algo muy fuerte en mí que decía que era mi abuela la que me estaba consolando en ese momento y bueno y por mi abuela paterna siempre ya ha habido personas que me han dicho que mi abuela paterna está conmigo me acompaña al igual que que mi guía espiritual ¿no? pero yo yo no suelo sentir miedo ni temor sino que siento como me doy cuenta que están pero porque siento algo en el cuerpo ¿no? pero no siento el temor al contrario más de una vez cuando hubo situaciones donde podían ser peligrosas yo me sentí acompañada me sentí protegida no sé eso es lo que yo siento no este yo me quedaban me generaron tres tres situaciones o tres comentarios una que aparte de sentir ese frío que es un frío helado es un frío helado un frío de tempa ¿no? también me ha pasado de sentir fragancias no es tan común pero sí sentir claro olor a flores hablando por teléfono hablando por teléfono y que del teléfono saliera el olor a rosa dicen que el olor a rosa es el olor a Dios el olor al amor si yo lo he sentido lo he sentido lo otro que quería decir cuando vos hablabas lo de lo de tu hijo sí mi sobrino mi sobrino le pasó eso de que sentía que le tocaban los pies bueno a mi mamá también hace muchos años atrás me comentaba lo mismo sentía que cuando dormía le tocaban los pies entonces como él sentía que lo molestaba miró abajo de la cama y vio un chico y bueno obviamente se levantó se fue a dormir con los padres no me imagino pero vio un chico abajo de su cama pero lo que más quería digamos quería mencionar es esto de que en la Biblia creo que es si no mal recuerdo dice que cuando dos o más estemos hablando de Jesús o de Dios él estará presente exacto y no será que es esa la llave como por ejemplo cuando somos dos o más hablando de las entidades se presentan y sí nunca me lo pregunté no, sí yo sí creo puede ser yo creo que sí creo que estamos o abriendo una vale para el otro sí, abriendo algo o estamos atrayendo o cuando reconocen que uno tiene perfección o demás ellos eso lo perciben y bueno se dan se dan las situaciones estaba pensando algo que vos porque fíjate que no sé vos me dijiste que es este o era este el donde tenés el micrófono de este lado sí bueno sigue estando contémosle la audiencia ella está acá sí, sí está y sí me comenta algo aparentemente no la conociste murió de un accidente y sí dice que está con vos porque sos muy igual a ella ay no te puedo creer o sea como que tenés algo de ella el sombrero débrúeselo ah bueno no sé puede ser puede ser pero no no está de mala onda o sea es nada está ahí aprovechando esta charla está todavía atrás mirá mirá tenemos tenemos otro otro oyente exacto bueno por lo menos pero bueno queremos pedirle a la audiencia que sí miren bueno esperemos que estén escuchando la audiencia o cuando nos vean y vean que esto es real esto es real estas cosas pasan estas cosas existen somos a veces como como un como algo atrayente ¿no? y bueno tenemos que tener siempre tienen la necesidad a veces de decirnos algo mayormente es decirnos que están bien o esas ganas de de querer conocernos o qué sé yo o sí transmitirnos algo y muchas veces pedir ayuda para para continuar su camino o sea yo las experiencias que tengo son de pedidas ayudas o sea lo que iba a contar hoy de pedidos de ayuda pero bueno vamos a distender un poquito también sí vamos a cuenten cuenten otra cosa otra cosa bueno que yo mi papá por ejemplo fue a Salta al monte pasó de vuelta perdón yo no puedo hacer estas cosas me recuesta nada voy a tratar de de no no está bueno porque no no contá Aldo qué pasó contá contá no no que se movió ahora salió de plano y después se volvió a acercar de hecho después quiero ver la grabación porque se está grabando espero que quede grabado porque cuando salió creo que algo se notó en pantalla también creo sí mira puede ser puede ser no hacer alguna morisqueta nada no 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 eso a vos a vos se van a agarrar esos bichos que tenés ahí atrás a mí me van a agarrar esto que me viene persiguiendo claro contemos no puedo ir a la cama mirá contemos que esa imagen que está atrás de Daniel fue creada por Daniel eh así que miren los creativos que tenemos porque esa imagen está creada por Daniel Daniel pensó bueno ahora que nos cuente Dani Miquelos fue que lo que lo que puso en la IA para que le diga y también bueno ya saben la música también la hizo hoy con lo que abrimos y vamos a cerrar el programa con esa música es de Aldo así que fíjense la creatividad que tenemos acá contale Dani a la gente estamos aprovechando digamos los avances tecnológicos ¿no? eh inteligencia artificial nos da este tipo de imágenes por ejemplo a mí me gusta mucho usarla para las imágenes eh donde yo le pedí que me creara una imagen como un fondo de pantalla de terror donde hubiese araña para acompañar el make-up y arañas enojadas y bueno y que fuera de estilo impresionista esto es lo que me esta es una de las cuatro que me brinda está alucinante quedó quedó bárbara te digo que quedó bárbara bueno yo me tomo un matecito para relajar viste después lo que me ha contado te relaje te relaje con Vidale también un mate porque está ahí esperando viste claro era matera era matera le gustaba el mate también es de acá o es de acá o es de no no lo dice no sé no sé vos podés preguntarle es de mi línea de mi línea matriarcado como nombre del matriarcado que tenemos en la familia me da la sensación o sea no no lo identifica bien o no lo dice bien pero me da la sensación que no es tanto del matriarcado parece ser de del padre de parte padre mira sí bueno puede ser bueno de la parte de mi de mi papá pero vos decís que yo no la conocí entonces no es mi abuela no posiblemente una bisabuela y bastante brujita sí por eso tenés algo de ella al sombrero viste que te dije pero brujita en el buen sentido o sea en el buen sentido o sea hacía cosas pero bien yo siempre he creído que en mi familia hay ha habido en nuestras antecesoras esta área o este tipo de 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 personas que podían ver o podían hacer cosas por el bien o bueno porque siempre existió esto lo que pasa que fue tomado no para la historia y para la conveniencia de otros como algo malo como algo no pero esto no es malo o sea ver percibir ayudar a otros a ir a la luz no es malo o sea lo que pasa que bueno se ha transversado todo en el mundo a conveniencia de de algunas personas no de de la gran persecución que que el con el miedo dominaban también claro claro ha sido una gran persecución para todas aquellas a quienes llamaron brujas no a quienes las persiguieron y las asesinaron cruelmente a conveniencia de de algunos no entonces y y simplemente eran mujeres que que tenían un don que tenían tanto hombres como mujeres no que han tenido un don para para ver otras cosas que otros no no lo ven o una o una enseñanza porque a ver hoy sabemos que si nos da la cabeza todos conocemos a alguien para decir che me curas el ojeado o estamos mal del estómago me curas el empacho y esas cosas antes como no eran medicina entonces fueron brujas y en realidad hacían cosas como esas tampoco algún té alguna infusión que sabían que esa planta servía para tal cosa hoy es más normal pero en aquel entonces y cómo te curaba y cómo sabe eso es bruja entonces ahí ya estaba ese era no seguro seguro pero sí 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 yo creo fielmente eso ¿no? de de por lo menos de mis antepasados ¿sí? y los respeto y saben que los honro y los respeto y les agradezco todo lo que nos han dejado a este linaje nuevo y al que vendrá ¿no? porque porque es algo muy importante para mí creo que es es una una hasta una bendición para muchos tener algunas cosas que que podemos ver percibir que nos da esa naturalidad también para para poder siempre ayudar al otro ¿no? o sea eso es o lo mismo que Aldo ¿no? Aldo tiene esto que lo viene seguramente Aldo venís de un linaje espectacular ¿entendés? pero no sabes que nunca lo supe ¿no? o yo calculo que sí pero o no se hablaba a mí lo que me extraña es que pensé que por ahí el primero que me iba a censurar era mi papá y sin embargo lo tomó con mucha naturalidad y después me consultaba entonces yo creo que tal vez pudo haber habido algo que no me lo la verdad que no me lo contaron pensá que vos venís de la de vos venís de toda una de vos venís de Europa o sea vos venís de la tus fuentes mayores están en Europa ¿no? ha sido la gran movida de todas esas épocas estar en contra de la casa de brujas y todo eso bueno yo en una regresión estuve vengo de digamos de de pisar suelo italiano pero Venecia y también con una persecución después tuve regresiones en en Egipto también persecuciones por eso te digo algo de eso hay entonces esto es es como como que no no es tan tan loco que que tengas ¿no? estos antepasados fíjense que no sé si ustedes bueno los que han leído mi libro Aldo ha leído mi libro yo en mi libro hablo un poco también ¿no? de de dónde vienen mis mis antepasados de lo que yo he visto de lo que yo sé ¿no? de lo que se me ha indicado yo lo hablo por eso el libro se llama Mi secreto que sale a la luz ¿no? así que los invito a todos los que no tienen el libro que compren Mi secreto siempre le estamos haciendo propaganda pero aquí van a encontrar mucho de de lo que de lo que viene de mi historia ¿no? la parte súper interesante que no se puede parar de leer con con grandes historias muy muy movilizante ¿puedo decir algo? me escribió yo no sé si puedo dar el nombre pero alguien me puso que nuestro amigo Daniel asusta Dani si me dice que puedo dar el nombre lo doy pero viste no, no sé me puso Dani estás asustando a la gente Dani mira no asustó mi situación la tuya sí sí, sí por ahí lo más normal asusta más que lo paranormal claro es que mi make up es muy realista totalmente una mano una mano mi maquilladora mira no, vamos a felicitar a la maquilladora decirle que que tiene que hacer maquillaje infantil decirle que haga le dije, le dije infantil y no infantil también infantil o no infantil decirle que yo siento que tiene que hacer su negocio ahí ¿eh? le va a ir bien si me permite el cuento antes de cerrar cuento otra historia tenía varias pero bueno me saco una pero bueno lo mío así va por este lado no tanto de leyendas que lo de leyendas estaría bueno yo no sé mucho de leyendas me acuerdo que de chicos se hablaba pero ya se me mezcló con lo que viví yo con lo que si realmente eran leyendas algunas sí qué sé yo pero no les cuento una yo les pongo títulos a mis cosas de hecho ahora para pasarlo en limpio y bueno este es le puse el alma en la sombra ¿no? nada en una de las oportunidades me contacto un hombre el hombre es más difícil de llegar con estos temas ¿no? pero bueno venía bastante cansado de situaciones que vivía donde ya no no encontraba como respuesta si estaba continuaba con un tratamiento psicológico pero este hombre repentinamente empezó a tener sensaciones de suicidio de ganas de suicidarse pero fue muy repentino o sea toda su vida fue bárbara no tenía ninguna razón por hacerlo y claro primero yo hablo un poco con la persona a ver desde cuándo viene cómo es bueno resulta que todo empezó cuando se mudó o sea cambió parte de su vida dice la verdad que me pude liberar estoy mejor tengo amigos todo una casa donde me gusta un barrio donde me gusta qué sé yo pero de repente empecé a sentir todo esto y la verdad esto cuando llega alguien que por ahí no está mucho en el tema lo primero que te dice mira yo no creo nada en esto pero bueno no tengo otra otra salida apruebo o sea que no pierdo nada a comprobar así que bueno igual me da me da un poco de risa esto pero bueno es así y por lo menos el que se haya animado está bueno más allá de que no tal cual y tal vez que pensaba mientras hablaba me acordaba han escuchado voces porque hay gente que escucha voces también susurros voces o que los llamaron alguna vez no han escuchado que los llamaron y no había nadie es más común eso de llamado es más común y por qué pasan esas cosas o sea la gente te pregunta ¿no? ¿por qué se escucha que te llaman? mayormente la persona que parte o sea cuando son llamados suele darse como una generalidad de alguien de nuestra familia mamá papá abuelo que estaban muy por ahí unidos a nosotros y como no todos tenemos la sensación de percibir esto de mediunidad o extrasensorialmente ellos la forma que tienen muchas veces de comunicarse es a través de sueños entonces a veces en los sueños escuchamos que nos llaman o a veces logran que de tanto llamar y nosotros estar acostumbrados a escuchar nuestro nombre empecemos a sentirlo porque es como que están imagínense que estamos conviviendo y al lado mío seguramente debe haber otras energías al lado de cada uno y nosotros no los vemos pero están conviviendo en frecuencia distinta ¿no? entonces a veces esas frecuencias el sonido llega entonces el llamado es el el del nombre de cada uno es lo más común que suele suele aparecer son nada nos quieren contactar exacto hay mucha gente que te cuenta escuché que me llamaban o escuché mi nombre clarito no hay nadie en la casa ¿quién no sintió que lo están mirando? ¿cuántas veces les pasó a alguien de sentir que lo están mirando? ¿alguien te está mirando? empezás a mirar por todos lados y decís ¿qué pasó acá? pero alguien me está mirando es tan fuerte ¿no? la presencia que uno se da cuenta uno no ve pero sí se da cuenta sí, pero todos tenemos la posibilidad de percibirlo algunos lo tienen más desarrollados que otros yo creo que sí que todos entonces hay momentos en donde empezamos a sentir que realmente hay algo entonces eso de la mirada es porque bueno están mirándonos todo el tiempo qué es lo que hacemos y lo empezamos a sentir en algún momento se siente así que por eso hay cosas que nos pasan que por ahí le damos otra explicación tampoco vamos a poner todo en la misma bolsa o sea no nos vamos a poner paranoicos pero muchas de las cosas tienen esta señal de de esto ¿no? de lo que estamos hablando de que alguien o se quiere comunicar o que alguien está como en este caso lo de este hombre nada trabajando un poco bueno primero hablando y después digo bueno lo que podemos hacer es yo escanear su casa lo llamo escanear que esto de de percibir a ver qué se siente en la casa y a él también ¿no? y porque obviamente si él estaba con esta sensación de suicida supongo que o lo primero que se me pasa es alguna energía adversa a su campo laboratorio está cerca o apegándose y muchas veces nos confunde sus pensamientos o sus ideas bueno el tema es que resultó que en esa casa donde justamente se había mudado se suicidó una persona se suicidó un hombre nada mucho dolor porque había perdido la casa porque y encima peor la hermana lo había traicionado entonces termina suicidándose encuentra esta persona que va y nada y siente como mucha afinidad cuando yo hablo con el alma me dice que siente afinidad con esta persona y bueno y al pegarse no que él quería darle esto de que sienta las ganas de suicidarse pero es algo fuera de él o sea el sentimiento que él tuvo se lo termina transmitiendo y bueno nada lo que pudimos hacer es ayudarlo a ir a la luz y ahí bueno para este hombre todo cambió así que estaba contento y creo que ya va a dejar de no creer en estas cosas no seguro seguro en casos como ese por ejemplo a la entidad le hace sentir culpa a veces sí a veces no porque no se dan cuenta pero cuando lo estuvimos hablando en ese caso no es que sentía culpa o sea solamente lo que decía era que él no lo incitaba a nada pero bueno accedió a que lo ayudemos porque en realidad estaba apegado a la casa como la casa la había perdido y se suicida por eso porque era un dolor muy grande el dejar la casa nada cuando entendió se fue pero no en ningún momento transmitió esto de sentir culpa pero suele suceder también están los que en realidad quieren que vos sigas su lineamiento de pensamiento están los que te chupan los como escuchaba el otro día los vampiros energéticos decían los que pero eso hasta los humanos somos vampiros energéticos pero están esos que te chupan energía también pensaba me acordaba de gente que me ha comentado y que también bueno uno lo ha visto porque la verdad uno ha pasado por muchas situaciones pero se te mueven cosas vos sos testigo estás delante de que se muevan objetos y que desaparezcan y después estén también tengo tengo una experiencia de haber ido a energizar una casa a limpiar una casa y te cuento lo que pasó si querés contá contá pero ahí estábamos todos no lo vi yo solo la dueña de la casa y otras personas que estaban en la casa nada todos muy valientes el hombre de la casa muy valiente me dejaron solo ¿qué iba a decir? y no si para eso le pagamos para eso dijimos literalmente salieron cagando no sé si se puede decir esto ¿qué se movió? ¿qué se movió Aldo? contá contá nada ellos me llamaron porque sentían cosas raras en la casa y se sentían mal ellos había todo como una sensación extraña habían hecho distintas cosas prendían saumerio de todo pero se escuchaban muchos ruidos y principalmente en uno de los cuartos y cuando yo empiezo a hacer la limpieza esta energética de la casa primero yo sentí una vibración rara pero bueno nada más empiezo a hacer la limpieza y de ese cuarto que sentían ruidos sale volando un cuadro no había nadie en el cuarto había un cuadrito de una de una de las nenas y nada fue como que nos lo rebolearon claro llegó contra una pared del pasillo cuando nosotros estábamos acercándonos mirá vos loco a ver era un cuarto que tenía esa sola puerta la ventana tenía rejas por lo tanto nadie podía entrar ni salir y no había nadie en el cuarto nadie entre comillas claro una de las nenas si había esa una vez y otra vez también haciendo un trabajo en una casa mientras yo estoy preparando las cosas yo utilizo cuando voy presencial saumadores también y bueno me revolea uno de los saumadores también ahí estaba la dueña de la casa con una de las hijas y estábamos charlando mientras yo estaba preparando todavía no había empezado a trabajar y de la mesa estábamos alejados de la mesa y sale volando la tapa del saumador creer o reventar no es así o sea y una cosa Aldo esto siempre esto que vos viviste lo viviste siempre cuando vas a hacer un trabajo para los otros o a vos te ha pasado también cosas sí a mí también en mi casa pasaron muchas cosas está bien por ahí yo era un poco inconsciente esto está bueno por ahí que se sepa yo de chico sentía estas cosas de sentir las voces y ver a gente alrededor mío veo gente muerta como en una película entonces nada me fascinaba a ver me asustaba mucho pero a la vez me fascinaba todas estas cosas entonces éramos mucho de hacer un juego que no se debe hacer que es el famoso juego de la copa claro entonces obviamente bueno yo sí yo lo hacía y obviamente después de todo eso quedaba revolucionada la casa o sea mi vieja ella a veces se iba a trabajar y venía muy tarde a la noche y nada se enojaba conmigo porque nada después era un desastre pasaban un montón de cosas así que sí en mi casa también después lo dejé de hacer obviamente después cuando tomé conciencia de que no se jodía con eso o sea que es algo que nosotras con mi hermana mayor sobre todo nunca hicimos porque siempre había algo que nos decía que no lo debemos hacer ni a ese juego ni a otros que tengan que ver con esto siempre hubo algo que nos decía no hagan eso de hecho les cuento así cortito porque estamos ya en la hora pero estábamos en la escuela los chicos lo hacían en el secundario en el recreo una época en la época de ochenta y pico los chicos estaban enloquecidos con eso me acuerdo lo hacían en el recreo en el salón se quedaban en el salón y nosotras nos íbamos porque decíamos no de esto no vamos a participar porque nosotras no 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 y nos íbamos estábamos en el patio y viene una de las chicas y le dice a mi hermana que tenía que ir al salón porque la estaban llamando entonces mi hermana dice ¿quién me está llamando? o sea yo no voy a ir dijo mi hermana pero nunca pensó que era dice ellos hicieron ese juego y preguntaron ¿quién querés que esté acá o con quién querés hablar? y le puso las iniciales de mi hermana y entonces ellos le volvieron a preguntar pero decinos el nombre y puso o sea vieron que se mueve ¿no? le habían puesto todas las letras el nombre completo de mi hermana que era la única que se llamaba así ¿no? entonces mi hermana dijo no usted es tan loca yo no voy menos voy ahora menos entonces mi hermana no fue pero vos fijate ¿no? qué cosa qué quería qué no quería ¿no? pero esto lo vivimos mi hermana hace no sé hace dos tres semanas se acordó de eso me dice ¿te acordás cuando ¿no? cosas así hemos tenido esas vivencias como yo digo colaterales porque vos no te metés en eso no lo haces porque vos sabés que no lo tenés que hacer pero también puede ser que el resto que lo esté haciendo te viste te pueda llevar a a ceder algo que vos no querés hacer sí a ver eso también me abrió la puerta a mí a empezar un poco a entender qué era lo que querían porque en realidad cada vez que se presentaban todos querían venir a jugar conmigo el juego de la copa cuando se presentaban a ver yo venía con todo el séquito claro estaba en todo con algo claro y nada pedían ayuda pedían ayuda ahora creo que del más allá estoy escuchando un timbre yo también que nos está diciendo se acabó se acabó pero bueno qué temazo qué temazo qué temazo sí está muy buena pero bueno ahí aprendí que buscaban ayuda y después entendí cómo poder ayudarlo pero pasó mucho tiempo hasta poder entender porque más allá que me gustaba jugar yo no me imagino no a todos nos da un poquito de temor obviamente no es que seamos unos cancheros bárbaros y dale dale pero uno trata en la situación manejarla lo mejor que puede con con los recursos que uno tiene con las armas que uno tiene con los años ha ido a aprender desde escuchar hemos escuchado voces nos han llamado nos han movido cosas han aparecido hemos escuchado gruñidos o sea hay hay una amplitud muy grande yo creo que este programa da para para mucho ¿no? pero no queremos entrar muy profundo ¿sabes? ¿sabes qué? una historia cortita que me hicieron acordar con esto que escuchaban voces y demás me cuenta estábamos en una reunión un amigo me llevó a una reunión y uno de los que estaban ahí me dice contaba esto ¿no? de que él trabajaba o sea no tenían chicos trabajaba él trabajaba la mujer y llega por esas cosas que uno pasa de que bueno tenía que pasar por ahí por la casa y en horario de trabajo y bueno entra a la casa luz apagada pero escuchaba voces ¿viste? le escuchaba voces y eran voces conocidas entonces primero miró para afuera no había nadie se iba acercando sentía allí dentro se iba acercando sentía las voces risas y llega busca en el baño mira nadie busca en el fondo nadie entonces se iba acercando se iba para la pie se iba escuchando que cada vez las voces eran cada vez más fuertes entonces llega abre la puerta y si estaba la mujer con el amante escuchaba voces cierre de oro cierre nosotros esperando viste no no se puede es incorregible es incorregible así que bueno pero ven que es él el que el que hace desarma el programa ya nos desarmó el programa ya el programa al pis estábamos así como ay qué pasó bueno realmente chicos gracias por este momento ha sido muy especial espero que les haya gustado esperemos que si tienen algunas dudas o algo ya saben que acá lo tienen a Aldo para que todo tipo de consultas bueno a Dani ya saben que no pueden preguntar nada y menos de también me pueden consultar le pueden preguntar otra cosa pero no me pregunté pero bueno pero les damos entonces a todos las gracias por estar ahí del otro lado si no nos viste desde en vivo espero que lo puedas ver a este programa que va a estar en miradaspositivas.com que lo vean el martes 13 el martes 13 el martes 13 que lo vean claro ah mirá el martes 13 bueno estamos ahí bueno a ver pero martes 13 creo que es la parte digamos latina porque en Estados Unidos en realidad es viernes 13 claro que va a ser viernes 13 bueno acá sí que hay locos así que bueno les mandamos un abrazo un beso a todos que es donde ustedes en vivo y a la hora que nos sintonice les dejamos con la mejor música la de Aldo y también con la de Aldo bye bye y daré el paso aunque me cueste tanto daré el paso porque no comentas que el camino será incierto pero con la fe en mi corazón sabré salir adelante cada paso que doy me acerca a mi destino al futuro mejor donde todo es posible pero algo despierta en mi interior un anhelo de volar más alto romper las cadenas dejar atrás el dolor y daré el paso aunque me cueste tanto daré el paso y daré el paso y daré el paso